Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Fashion Lover D.N.Y. Mi nombre es Yuri Rojas, para los que aún no me conocen, y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a abrir la placa de plata porque por fin llegó y quiero darle las gracias porque sin ustedes no habría sido posible. porque ustedes han hecho que el canal crezca, porque ustedes comparten los videos, porque le dan like, porque mejor dicho, yo sé que esto se lo debo a ustedes y realmente no ha sido fácil llegar a este número de suscriptores que tiene el canal, pero aquí estamos y vamos por más. Entonces, de verdad, quería darles mis agradecimientos de todo corazón porque esto más que una placa es como un reconocimiento al trabajo que he hecho durante tanto tiempo y, pues, para los que no saben cómo inició el canal, yo inicié con una amiga, ella fue la que descubrió que yo tenía este, entre comillas, digámoslo, talento para hablar ante una cámara y, pues, inicié con ella, pero, pues, por circunstancias de la vida, ella se fue y quedé yo solita con el canal y voy aquí. Aquí vamos y vamos por más. Entonces, listo, ya no hablo más, estoy súper emocionada y quiero mostrarles la placa y ya la quiero destapar y ya la quiero ubicar acá. Acá está la placa. Quise dejarla para destaparla en el video, no la había destapado antes y la vamos a destapar justo en este momento. Y, bueno, vamos a cortar por aquí. Bueno, y ven acá a YouTube, me envía una carta, ¿sí? Acá viene la placa. Y dice Fashion Lover D.N.Y. by Yuri Rojas. Reconocimiento por 100.000 suscriptores. Lindo. ¡Ay! Listo, bueno, eso era todo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ahora quiero pedirles un favor inmenso y es que vayan a mi Instagram y me empiecen a seguir los que aún no me siguen y los que ya, pues, entonces compartan en sus historias y de esa manera que mucha gente empiece a seguirme para lograr los 10.000 seguidores porque así voy a poder interactuar un poco más desde mi Instagram con el canal. Entonces, yo sé que cuento con su apoyo y espero que lo hagan pronto. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que agradecerles de verdad a todos, a todos, a todos, a todos. Incluso a los que entran y le dan dislike o a los que no les gustan los videos, no importa. Yo sé que lo que yo explico o lo que yo enseño no le tiene por qué gustar a todo el mundo, ¿sí? Soy consciente de eso, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo, pero aún así ellos también han contribuido para que esto sea posible. Entonces, gracias a todos, de verdad. Y gracias a ustedes que son fieles ahí, que me escriben, que me apoyan, que, mejor dicho, que siempre están ahí comentando mis foticos en Instagram, que están acá en el canal dejándome comentarios, que me piden que les enseñe cosas, que me dejan saber cuánto han aprendido con mis tutoriales, que me han hecho partícipe de sus emprendimientos. Gracias a todos, gracias a todas las personas que de una u otra manera han aprendido con mis tutoriales y han sacado provecho de ellos. Gracias a los que valoran mi trabajo, a los que valoran mi tiempo. Gracias, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias. Ya, me voy. Bueno, listo, ya no les he hecho más lora. Nos vemos pronto. Muchos besitos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao.